El autor de este trabajo es nuestro hermano Leonardo Ordenes Tocnaredi. Todos sus caminos son justicia. ¿Pero qué es la justicia? El hombre suele concebir la justicia como la mera aplicación imparcial de la ley. Libros sobre ética dicen, teoría y aplicación señala que la justicia está conectada con la ley, con la obligación, los derechos y los deberes y mide sus concesiones según igualdad y mérito. Sin embargo, en el caso de su majestad imperial Haile Selassie Aya, implica más que el frío cumplimiento de las reglas por fidelidad al deber o a las obligaciones. Haile Selassie I ciertamente aclaró en la Liga de las Naciones lo que es la justicia y en muchos casos corrió por ello. Un gran riesgo. Su ejemplo nos permite ver que la defensa de la auténtica rectitud exige valor. Valor que Haile Selassie I con razón se le llamó el león que es de la tribu de Judá. El león simboliza la justicia valerosa, implantando la justicia en el sentido más pleno de la expresión. Un examen de los términos bíblicos nos ayudará a comprender mejor todo lo que abarca esta cualidad de ya. En las escrituras hebreas se emplean tres vocablos principales. Uno de ellos se traduce, además de por justicia, con soluciones tales como derecho y lo que es recto. Referencia al libro de Génesis, capítulo 18, verso 25. Los otros dos se vierten por lo general justicia y a veces rectitud. La palabra empleada en las escrituras griegas cristianas para justicia se define como la cualidad de ser recto o justo. En la Biblia se usan como sinónimos justicia y derecho. Referencia al libro del profeta Amos, capítulo 5, verso 24. Por lo tanto, cuando las escrituras dicen que el creador es justo, indican que hace lo que es correcto y equitativo, y que actúa siempre así, sin parcialidad. Referencia a la epístola a los romanos, capítulo 2, verso 11. En efecto, es imposible que ya obre injustamente. Ya Rastafari, gobernante sobre todo, aquel que tiene todo el poder, es vigoroso en poder y posee abundancia de energía dinámica. Referencia al libro del profeta Eiseas, capítulo 40, verso 26. Ya la fuente inagotable de poder, salmo 62, verso 11. De ya brota un incesante caudal de Espíritu Santo, es decir, de poder divino en acción, o como llama Génesis, capítulo 1, verso 2. De fuerza activa. Los vocablos bíblicos griego y hebreo, que se traducen por espíritu, pueden verterse en otros contextos como vientos, ráfaga, sopló y aliento. Ya ejerce su poder valiéndose de su autoridad como soberano universal. La justicia de ya es reconfortante. La justicia de ya, como las demás facetas de su personalidad, es perfecta, sin deficiencia alguna. Moisés exaltó al Creador con estas palabras. La roca, perfecta, es su actividad. Porque todos sus caminos son justicia. Justo y recto es él. Referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 3 y 4. Existe una relación muy estrecha entre esta cualidad del Altísimo y su misericordia. Salmo 116, verso 5. Dice Jehová, es benévolo y justo. Es justo y misericordioso a la vez. Su ejercicio de la misericordia no atenúa su justicia, como si esta fuera muy severa. Más bien, él suele expresar ambas cualidades simultáneamente e incluso en la misma acción. Referencia a Negemías, capítulo 9, verso 17. El Creador expresa tierna misericordia a los pecadores arrepentidos y al mismo tiempo mantiene sus normas de justicia perfecta. Referencia a la epístola a los romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. La justicia de Yarrastafari no es una cualidad fría que nos inspire rechazo, sino que es atrayente y nos acerca a él. La justicia perfecta del Todopoderoso lo mueve a ser fiel, a ser leal a sus siervos. ¿A qué conclusión llega el salmista? David, su propia experiencia y el estudio de los caminos de Dios, ya es amador de la justicia y no dejará a los que le son leales. Hasta tiempo indefinido ciertamente serán guardados. Salmos 37, verso 28. ¡Qué garantía tan reconfortante! Ni por un momento abandonará él a sus leales, por lo tanto confiamos en que está con nosotros los así llamados Rastafari y nos cuida con cariño. Pues lo garantiza su justicia. Proverbios, capítulo 2, verso 7 y 8. Ya también nos asegura que no trata a nadie con parcialidad ni acepta soborno. Referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Nadie puede mofarse del Dios de justicia. A los pecadores obstinados no los amparará del juicio condenatorio que merece su conducta. Es un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la colera y abundante en bondad amorosa y verdad, pero de ninguna manera dará exención de castigo. Referencia al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6 y 7. Al meditar sobre la forma en que ya ejercita la justicia, no debemos ver un juez frío y severo, preocupado de sólo en dictar sentencia al que hace el mal, sino más bien como un padre amoroso, ya love, y firme que siempre trata a sus hijos de lo mejor posible. Dado que es un padre justo, que equilibra la firmeza a favor de la R de rectitud con la tierna compasión por sus hijos terrestres, que se hayan necesitado de su ayuda y perdón. Salmo 103, verso 10 al 13. Reflexión, I and I, yo y yo. No ames al mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo es lujuria para el cuerpo, lujuria para los ojos y el orgullo de vida. Primer Juan, verso 2. Por lo tanto, ama ya tu Dios, porque Dios es amor. Aquel que no ama, no conoce a Dios. Si un hombre odia a su hermano que puede ver, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ve? Él es un mentiroso. Si un hombre verdaderamente ama a Dios, él amará a su hermano también. Dios es amor. Permitámonos todo el amor en una unidad. Padre, madre, hijo, hija, hermano y hermana. Quien nació de Dios es de bien, es de Dios. Quien nació del mal es de Satán. Ve por ti mismo, conoce por ti mismo la supremacía negra, que es del bien sobre el mal. Simbolismos. Negro es el bien, el blanco el mal, pero no tiene nada que ver con el color de piel. Por eso digo que la supremacía negra se mantiene en el corazón de toda carne. Benditos son aquellos que se levantan en la primera fuerza de la Trinidad. Jaliz de la C.I. Ya, el primero, en la primera resurrección espiritual, la segunda muerte no tiene poder. El mundo nacional es el mundo de Satán, Lucifer y Faraón. El mundo internacional es el mundo del Cristo, el mundo que está por venir. Oración o petición. Ya, guárdame en tu nombre. Oh, ya, tú eliges a tu pueblo, Padre Santo. Jaliz de la C.I. Nos guiaste como debemos ser imitadores del Cristo, para así ser ejemplo de cristianos. Con disciplina, en rectitud, nos educas, formas e instruyes a tu pueblo, por medio de tus leales siervos y guerreros, cada uno desempeñando su labor en esta hermandad internacional, Rastafari. Manteniendo en alto el conocimiento exacto de tu palabra, la luz de la supremacía negra es usted, Dios. La supremacía del bien sobre el mal. Así viviendo esta vida cristiana sana, ejemplar, llevamos a cabo tu voluntad, Padre. Te pido unidad para los Rastafari, que tu amor nos ayude a ver, y también para poder llevar tu verdad, para así llegar a todos, así llamados, Rastafari. Estudios, todos sus caminos son justicia. Y reflexión a Enay y Oyo. Autor, Hermano Ras Leonardo Órdenes Tognarelli Dirigido con amor y respeto para toda la sociedad de León de la Tribu de Juda LOJ Society Español ớm. Gracias.